Pero en este momento yo no puedo ser parte, siendo muy honesta conmigo y los demás. Mientras mi mente viaja donde tú estás, RBD no está otra vez. La mayoría de nosotros, hasta la fecha, soñamos con el reencuentro de RBD. Poder ver en el escenario a Poncho, Anaí, Maite, Christopher, Dulce María y Cristian, cada vez está más lejos. A través de un video en su cuenta de Instagram, Dulce María cuenta los motivos. Por los cuales ella no participará en el próximo reencuentro de la agrupación juvenil. Cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de RBD. Y es por eso que este domingo se lanzaron a la venta, las entradas de Cero Parecer. El esperadísimo reencuentro del grupo mexicano, que se subirá al escenario el próximo 26 de diciembre. 12 años después de su última presentación en vivo. Con el fin de apoyar a sus compañeros y honrar a la banda musical que les cambió la vida. Dulce María quiso subir un video en vivo, a través de su cuenta oficial de Instagram. Entre otros asuntos, Dulce María explicó el motivo por el cual ella no estará en este reencuentro. Acerca de su participación en Cero Parecer, Dulce María comentó. A mí, obviamente, pues me encantaría estar ahí físicamente. Pero como saben, pues estoy embarazadísima. No sé si por ahí... es que... es que está muy rara la posición. Pero bueno, por ahí pueden ver a mi bebé, a mi panza, que cada día crece más. La cantante platicó que aproximadamente tiene como 7 meses de embarazo. Por lo que su bebé tendría que nacer entre diciembre y enero. Justo alrededor de la fecha de este concierto. Así que ella mencionó. Lo que me dicen es que puede nacer entre diciembre y enero. La verdad es que no se... no se sabe. Es un... eh... Se dicen que son 9 meses, pero en realidad puede nacer desde la semana 37 hasta la semana 42. Entonces es todo un tema. Dulce María platica que definitivamente RBD cambió su vida. Y que lo que es ella ahora, en gran parte se lo debe a este enorme proyecto. De hecho, ella misma platica que le encantaría un reencuentro. Y menciona lo siguiente. ¿Qué pasa? Pues bueno, claro que a todo mundo nos gustaría. Y es con lo que siempre nos han preguntado y lo que se ha esperado o soñado desde hace muchos años. Un reencuentro con los 6, ¿no? Porque obviamente siempre así fue los 5 años que estuvimos juntos o el tiempo que estuvimos juntos. Lamentablemente estamos hablando de reunir a 6 adultos que ya tienen sus vidas completas y totalmente resueltas. Ellos están haciendo cosas totalmente diferentes. Y obvio, están muy ocupados. Por lo que el hecho de que ahora sí se pueda hacer es un gran logro para todos nosotros. Aquí hay algo en lo que sí, de plano hasta me llegó en el corazón. Ya que Dulce María con su participación mencionó. Yo, claro que iba a ser parte. Y en cualquier otro momento de mi vida, o sea, de todos estos 12 años que han pasado, pues hubiera podido hacerlo sin ningún problema. Algo que también tiene muy preocupada a la actriz es la situación que se vive actualmente en México y en el mundo entero. Con este malestar que está en todas partes. Esto también fue un motivo al cual influyó en su decisión de no participar. Y acerca de esto dice lo siguiente. Pero en este momento yo no puedo ser parte, siendo muy honesta conmigo y con todos los demás. No puedo comprometerme a estar al 100% porque, bueno, como todos saben, estoy embarazada. Estamos en medio de una pandemia. Que, bueno, pues hasta la fecha no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir, bueno, ok. Para terminar con este video, Dulce María nos platicó un poco acerca de su embarazo. Y más que nada el hecho de que cada día se acerca más. El nacimiento de su primer hijo. Dulce María contó que durante 30 años su prioridad únicamente era su carrera profesional. Pero ahora está centrada en un nuevo proyecto. Y ese es formar una familia. Ella platicó también que está viviendo una etapa súper especial. La cual no puede ni posponer ni adelantar. Y a pesar de que ella no estará presente en el concierto Cero Parecer este 26 de diciembre, sí alentó a todas las personas a comprar boletos y asistir a este esperadísimo reencuentro. ¿Tú qué onda? ¿Asistirás o no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Dulce María? ¿Crees que si para el 26 de diciembre su bebé todavía no nace, ella todavía pueda asistir? O al contrario, si ya nació, se puede dar una pequeña escapada. Y recordarnos un poco nuestra juventud. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un preciosísimo y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.